¿Está de acuerdo con la legalización del matrimonio civil igualitario? Sobre el tema del matrimonio civil igualitario en Venezuela, habría que avanzar como en varias cosas. Primero que el matrimonio civil igualitario en Venezuela es una bandera más o menos reciente en el marco de las organizaciones y movimientos sociales que forman parte de todos los movimientos de la población GLBT. ¿Qué significa esto? Que el matrimonio civil igualitario no es el único punto de la agenda de toda la colectividad GLBT chavista en el país, ni chavista ni no chavista. Nosotros hemos avanzado en varios puntos, como por ejemplo el reconocimiento de la identidad a las personas trans. También hemos avanzado o tratado de generar una agenda de trabajo con relación a la inclusión en los contenidos académicos de la educación inicial, educación media y educación universitaria también, sobre la orientación sexual, identidad y expresión de género. Entonces lo que llama la atención con respecto al matrimonio civil igualitario es que es el único punto de esa agenda en donde se han concentrado las mayores facciones de la derecha evidentemente conservadora, heteronormativa. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el matrimonio civil igualitario atenta contra un modelo de familia o un modelo de sociedad que corresponde al hombre blanco, heterosexual, burgués o propietario. Entonces digamos que en Venezuela todavía estamos con respecto al resto de la región y de gran parte de la población mundial que ha avanzado en derechos humanos, estamos muy atrasados. Es cierto, pero también es cierto que aquí en Venezuela esta no es una lucha que se ha concentrado en esta parcela, sino que desde hace 16 años tenemos un contexto político muy específico que nos ha hecho no solamente decir que necesitamos una ley para un sector o una facción de la población, sino que hemos tratado de transversalizar toda esta lucha en varias de las leyes del poder popular, en la ley del trabajo, la ley del sector bancario, la ley de arrendamiento. ¿Por qué? Bueno, porque la idea no es generar una parcela de lucha. La idea es que la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, sea parte sustancial de nuestro debate, de nuestra cotidianidad, que además sea algo visto como lo que es, como una afectividad y una forma de relacionarse que es absolutamente normal. Entonces sabemos que tenemos varias cosas en contra, como decía en principio, una población con una visión de derecha que es supremamente conservadora, pero por el otro lado tenemos todos los movimientos religiosos, evangélicos, que en el país en los últimos años además han intentado optar a cargos de elección pública. Entonces ahí tenemos como no solamente iglesia como un espacio de religar algo, sino que también tenemos a la iglesia en este momento como un actor político que está intentando imponerse dentro de la toma de decisiones políticas en nuestro país. Y eso es lo que ha hecho mucho más delicado este proceso. Entonces, ¿cuál es la importancia en este momento del matrimonio civil igualitario? Si bien no es la lucha más importante, al menos es una que es sumamente básica. ¿Por qué? Porque si en Venezuela dentro de la Constitución, en el artículo 77, en la Constitución que tenemos en todo este proceso con el presidente Chávez, que lleva ahora el presidente Nicolás Maduro, nos dice que reconocemos la unión entre una persona, entre personas del sexo opuesto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la población GLBT o no heterosexual? Que no quiere privilegio, sino que exactamente lo mismo que abarca a las parejas de sexo opuesto, también abarca a las parejas del mismo sexo, porque hay ahí dentro intrínsecos varios derechos. Por ejemplo, el derecho a que yo pueda proteger a mi pareja del mismo sexo con un seguro a través de mi trabajo, el derecho a que podamos reconocer a nuestros hijos, el derecho a que podamos acceder a una vivienda digna, que son, eso no son privilegios, son unos derechos fundamentales, que es el resguardo, es tener una vivienda, es un derecho a la salud. Entonces, digamos que en sentidos básicos, lo que está pidiendo el matrimonio civil igualitario, que no es tampoco como algunas partes, incluso de la izquierda, lo comentan, que es que, bueno, estas parejas del mismo sexo, lo que están buscando específicamente es acceder a la herencia, ¿no? Se unen y después, si hay una separación, al tener un reconocimiento legal de nuestra unión, entonces nuestras herencias son compartidas. Eso también es verdad, bien, pero ocurre con las parejas heterosexuales. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que hay otro tipo de derechos que son sustanciales, que forman parte de los derechos humanos y que, si no es, nuevamente, la bandera más importante, al menos es una que concreta varias situaciones de soslayo y de vulnerabilidad que viven al menos 12.000 parejas en el país. Estamos hablando incluso, en algunos casos, de un 30% de una población no heterosexual que está en una situación de indefensión. Eso por un lado. Y sabemos que, además, los mecanismos o las plataformas legales no siempre son garantes de que todas las situaciones de vulnerabilidad van a ser atacadas. Pero sabemos que es un paso legal, simbólico y que, además, abriría una brecha para el resto de las luchas, como lo decía, que es el establecimiento de ese acceso de las personas transexuales a una identidad, a su propia identidad, a la decidida, según su propia identidad, según su autopercepción, por un lado. Y por el otro, lo que nos parece más sustancial y más importante es que quizá este inicio del matrimonio civil igualitario abra las puertas a un debate más profundo a nivel nacional sobre la urgencia de que nuestros procesos educativos estén inmersos, estén insertos, todas las herramientas que necesitamos para poder comprender que hay más de una orientación sexual, que existe la identidad de género, que existe la expresión de género y que, además, forma parte de la diversidad, sobre todo, bueno, en Venezuela, que tiene una situación política y social bastante diversa a la que se vive en el resto de los países de la región. Y tú, ¿qué opinas? Síganos y deja tu comentario en nuestras redes sociales.